Gente, hoy vamos a hacer un test del título Kimetsu no Yaiba en los diferentes emuladores de Switch que existen para Android. Vamos a probar el emulador Eden, Yuzu, Citron, entre otros, y vamos a ver cuál tiene mejor rendimiento en el título. El dispositivo que utilizo para esta prueba es el S21 Ultra que cuenta con un procesador Snapdragon 888 y 12 de RAM. Utilizo la misma configuración en todos los emuladores y mismo drivers, pues veremos cuál tiene mejor rendimiento en este procesador. Y pues mi gente, sin decir más, vamos al video. Antes de todo, no te olvides apoyarme con un like y una suscripción, así me ayudas a mejorar. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!